FM 2000, la radio que siempre está. Hoy queremos darte las gracias. Gracias a vos, que seguiste trabajando como si nada hubiese cambiado. Tomando pedidos y entregándolos. Llegando a donde hacemos falta. Estando ahí, dispuestos a atender necesidades. Gracias por hacer todo tu trabajo virtual desde donde estabas. A vos, que no dejaste que nada se detenga. Gracias a los que integran este gran equipo de trabajo. Gracias por cuidarte y cuidarnos. Gracias por acompañarnos a seguir adelante. Hoy, todo lo que hacemos la vencedora, te aplaudimos de pie. Gracias a todos, especialmente a nuestros clientes que nos siguen eligiendo cada día. Eso nos hace seguir creciendo siempre. Bueno, como un preámbulo de esto. Qué lindo, qué lindo escuchar este tema. Mujer, un hermoso tema de los rancheros. Pero bueno, los rancheros tienen un montón de temas lindos. Y hay tanta gente que los sigue. Esta mañana, ya anoche, cuando cargamos, posteamos en el Facebook y en el Instagram, que hoy íbamos a estar en contacto con Julián. Julián Mesa, que es el manager y además el bajista del grupo. Empezaron la gente, club de fans, seguidores. Los rancheros tienen una música muy linda, muy hermosa. Bueno, y tenemos el gusto ya de tenerlo en línea a Julián, que ha sido muy amable y que nos da la oportunidad. Ya lo habíamos anunciado una vez y recién hablábamos con él en privado. Justo arrancó todo este tema de la pandemia y todo y lo tuvimos que suspender. Pero hoy ya, bueno, amerita poder hablar con Julián y que nos cuente un poco qué están haciendo los rancheros. La gente los espera en los escenarios. Por ahora no se lo ve venir. Pero bueno, veremos qué pasa. Julián, buen día. Mateo te habla. ¿Cómo te va, Mateo? ¿Cómo andan? Gente de Córdoba, gente de Hernando. ¿Cómo andan? Bien, bien, Julián. Gracias por atendernos. Estás en Provincia de Buenos Aires, me decían, ¿no? Sí, sí, sí. Acá estamos en Provincia de Buenos Aires. Lo que sería el Gran Buenos Aires, son oeste. Somos oriundos los rancheros. Bueno, o sea, en este caso arrancando acá la mañana. Y bueno, con un día nublado, te diría, con una leve llovizna. Ayer estuvo hermoso. Pero bueno, bien, bien. Por suerte acá estamos. Bien, todos bien. No, no, no estamos todos los rancheros juntos. No, bueno, está bien. Pero vos sabés, Julián, que por ahí leía un poco la data de usted y me quedó algo así. Porque viste que todos tenemos un lugar para reunirnos. Nosotros, bueno, ahora por esto de la pandemia, se nos han cortado los asados de los jueves. Entonces, pero, digo, hay una finca de fin de semana que se llamaba Los Rancheros. Que se llama Los Rancheros. Debe estar todavía ese lugar donde ustedes, ahí empezaron los primeros ensayos, ¿no? Vos todavía no estabas. ¿Cuándo fue eso? ¿En el 91 de haber sido? Sí, eso fue allá por los 90, 91. Yo todavía no estaba, pero ya los conocí a los chicos. Y sí, sí, los he ido a visitar esa famosa finca. Y es verdad, en la tranquera había un cartel que decía Los Rancheros. Andás a ver a quién había pertenecido anteriormente. Claro. Esa era la zona de Castelar, aproximadamente, más o menos, la zona de Castelar, parque del lugar. Y bueno, eso fue en los inicios. Después ya fuimos cambiando de locaciones y bueno, el lugar después terminó siendo la sala de ensayo o la casa cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. En el 93 entraste vos, ¿no? Sí, en el 93. Yo entré en el año 93. En marzo di el primer concierto con Los Rancheros. Ajá. Súper recordado. El otro día justamente estaba haciendo algún orden así, que bueno, especial esa cuarentena para eso. Sí. Encontré varias fotos y cosas de aquella época, incluso fotos de mi primer show con Rancheros y la verdad que una nostalgia hermosa, viste, un acuerdo divino, porque a partir de ahí vino toda una carrera increíble y bueno, año tras año la renovación de la carrera artística, ¿no? De la música y las giras, los shows, los viajes, bueno, todo lo que sucedió con Los Rancheros a partir de ahí, ¿no? Y bueno, son muchos años, sí, ya son casi como veintipico, más de veintisiete años dedicados al grupo y la verdad que bueno, sí, increíble como pasó el tiempo, pero con mucha felicidad, ¿no? Sí, además, bueno, ustedes se han codiado con lo más grande de los más grandes, o sea, este, ya han tenido y tienen un éxito hoy hablar de Los Rancheros, por ejemplo, en México son muy queridos ustedes, hay lugares donde, en este caso no podemos decir Casa de Herrero, Cuchillo y Palo, porque ustedes acá en la Argentina han tenido un reconocimiento siempre muy grande, pero lo han tenido también en los países donde han viajado, ¿no? Eso no es poca cosa, Julián. Sí, la verdad que sí, bueno, yo creo que con Los Rancheros se dio una situación distinta a la mayoría, te diría, porque nunca fue un grupo, viste, que ha tenido un súper suceso en los medios o en las radios o que ha sido, no sé, tema del verano, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero siempre hemos tenido, gracias a todos ustedes, los medios de difusión siempre han sonado, siempre en algún momento hay un tema de Los Rancheros en algún... Sí, es cierto. Sonando en algún lado, ¿no? Es cierto. Y permanentemente, entonces eso nos mantuvo siempre vigentes, bueno, más allá de que nosotros también siempre estuvimos ayornándonos y renovando también el repertorio y grabando nuevos discos, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, por supuesto, en esto no hay que quedarse, no hay que quedarse quieto. Estuvieron haciendo una streaming ustedes, creo que con Menno, ¿no? Estuvieron haciendo algo, ¿cuándo fue? ¿En julio? En julio creo que fue, ¿no? Sí, el 25 de julio hicimos la primera prueba de streaming, o sea, lo hicimos con Menno solo porque obviamente en ese momento no había protocolos para juntarse toda la banda y el resultado fue buenísimo, salió bárbaro, te digo, sinceramente, fue una experiencia, viste, nueva, absolutamente para nosotros porque, viste, bueno, la situación de estar aislado, tocar para nadie, solo para una cámara o, bueno, y también para el público, ¿no? Por el hecho de también de entrar en esta modalidad de tener que loguearse en un portal, acceder con datos, comprar con tarjeta, que llegue el día y, bueno, poner el código. Digo, bueno, es toda una situación, ¿no? La verdad que fue todo un aprendizaje, salió muy bien, por suerte estamos contentos, el resultado fue bueno y tal vez, bueno, no es lo ideal, obviamente, nosotros preferimos, por supuesto, el cara a cara, obviamente, estar tocando, aunque sea para 10 personas que nos vean cerca. Lógicamente, pero calculo yo que todo el mundo prefiere eso, cualquier artista, pero bueno, posiblemente como esto vemos que da para largo y, bueno, no sabemos, viste, cuál va a ser el destino de esta pandemia. Finalmente, posiblemente hagamos un nuevo streaming de acá un mes, más o menos. Claro, claro, claro. Estamos intentando de armarlo. Uno podría ponerle un título de una novela, ¿no? Dice, ¿qué hace un músico en cuarentena? Este, o ¿qué hacen los músicos y los cantantes en cuarentena? Aparte de un streaming, porque debe ser muy estresante no poder subirse a un escenario. Amén de lo económico, Julián, ¿no? Amén de lo económico, que eso también hace un desastre en cualquier empresa. Sí, mirá, yo creo que hay un montón de músicos que, o sea, bueno, nosotros tuvimos la suerte de venir de una gira muy buena, o sea, estábamos arrancando justo en este, ahora, en este 2020, con la gira de los 30 años de Los Rancheros, que quedó trunca por esta pandemia, pero bueno, la vamos a retomar cuando podamos, apenas cuando se pueda volver, retomamos esa gira, que va a ser una gira por todo el país y por toda Latinoamérica, y bueno, después, este, bueno, el hecho de reencontrarse en tu casa, viste, te abre todo un mundo distinto también, porque nosotros, o sea, con tantos viajes y todo... Claro, tan poco en casa. Claro, muy poco tiempo en casa y bueno, aprovechamos para hacer todo lo que no pudimos durante mucho tiempo, ¿no? Claro, seguro. Lo cual, al principio nos vino bien, porque era como un descanso, unas vacaciones, viste, bajar 20 cambios y estar, este, nada, un poco más tranquilos, pero ahora ya se está haciendo realmente un poco larga la espera y bueno, ya empieza a jugar ciertas ansiedades, viste, y si bien estamos todos muy bien, la verdad te digo, gracias a Dios, estamos todos, todos, cada uno en su casa, sano, y es lo más importante, en familia, no nos podemos quejar, pero pensando en una situación de, bueno, no alejarnos del público, o sea, lo que nos queda es, por ejemplo, esto de los streamings, ok, bueno, estaremos a la altura como para fidelizar con nuestros fans y nuestro público, nuestro público que también, de alguna manera, no nos puede dejarlo aislar, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Además, vos sabés que recién cuando vos hablabas de esa gira que ustedes iban a hacer, justamente yo, googleando un poco, encontré la cartelera de toda la programación que arrancaba en enero, tenían ustedes todo el calendario para recorrer todo el país, ¿no? Una cosa que yo justamente miraba eso y digo, bueno, de todo esto no deben haber hecho nada. Claro, nosotros, nuestro último show fue la primera semana de marzo, fue nuestro último show, creo que, si no me equivoco, fue allá por Catamarca, creo, y bueno, ahí se cortó, ¿no? Porque después teníamos, sí, ya prácticamente todo el año cubierto, iba a hacer una gira muy linda en salas de, no solamente las grandes ciudades, ¿viste? Claro, claro, no, no, por supuesto. En distintos pueblos también y muchos países, visitando muchos países de Latinoamérica. Había cosas armadas en Perú, bueno, por supuesto, todos los limítrofes en México, bueno, de hecho hasta en Honduras, pero... Mirá vos. Y bueno, vino esto inesperado, que nos conmovió a todos, bueno, a nivel mundial, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, ahora hay que esperar, no queda otra, y te decía, ¿viste? La única manera de acercarnos al público, que está también a veces ávido de ver lo que estás haciendo, que podés proponer de bueno, nosotros estamos en el rubro del entretenimiento, ¿viste? O sea, que de alguna manera, o sea, o el arte o el entretenimiento para la gente en cuarentena es importante, ¿viste? Sí, ya lo crees. Es lo que ayuda. Y bueno, así que estamos programando tal vez en un mes, un mes y medio, volver a la carga con esta modalidad de transmisión en vivo. Esto va a ser distinto, ¿viste? Va a ser una, lo que estamos planeando es una transmisión en vivo, con público virtual en tiempo real, que es algo nuevo y que no es precisamente un streaming, ¿viste? O sea, que gente, digamos, no sé, creo que hasta 50 personas van a poder estar mirando y a la vez nosotros mirándolos a ellos, ¿viste? Ah, mirá qué lindo. Claro, claro. Va a ser una experiencia nueva, pero bueno, está bueno porque está bueno verlos, ¿viste? Tenerlos cerca de alguna manera, ¿viste? Porque si no, es como que estás tocando para nadie y eso es bastante importante. Sí, sí, es bravo. ¿Los canales de televisión no se abren para esto? Digo, no, no, no. Bueno, ¿qué tienen ustedes como alternativa? Este, el canal de la música, algunos de los canales estos que están haciendo música. Digo, no le abren las puertas a ustedes para recitales, así, no, 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 no. Porque, bueno, la televisión parecería ser un poco más masiva, ¿no? En algunos casos. Y mirá, hoy la tele a nivel nacional y mundial, te diría, están enfocados en las dos problemáticas otras que hay. Sí, sí, sí. Son la pandemia, la economía y, viste, la situación política y social, ¿viste? Yo creo que queda muy poco espacio para el arte, para la música, incluso para el deporte, obviamente, que está todo suspendido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una lástima porque se podría aprovechar, ¿no? Ese espacio, por lo menos para sacarle un poco la presión a la gente también. Sí, hay pequeños. Yo creo que eso está pasando, me parece, mucho más desde el interior que aquí en Buenos Aires, ¿viste? Sí, sí, es cierto. Así como ustedes, este... Es cierto. No sé, de alguna manera, estamos en contacto con ustedes en este momento, así lo estuvimos con un montón de medios del interior, a los cuales estamos sumamente agradecidos, ¿viste? Por la buena onda y por estar, ¿viste? O sea, sabemos que, bueno, Hernando, por ejemplo, en la fiesta del Maní hemos tocado, creo que en un par de ediciones, no me acuerdo bien en qué año, pero, viste, hemos... Sí, yo no recuerdo el año, pero sí lo recuerdo, por supuesto, que han sido, acá siempre se han traído números en la fiesta del Maní, siempre vinieron números muy fuertes, muy... Siempre de primera línea. Sí, es la que recordamos con mucho cariño y, bueno, o sea, por supuesto que todos esos lugares... Y sí, a la hora de volver pretendemos, o sería una cosa muy linda poder volver, ¿no? Volver a reencontrarnos, eso es ante todo. Volviendo al tema de la tele, bueno, no sé, no sé, ya aparecerá alguna luz, pero, bueno, tampoco no estamos desesperados por eso, ¿viste? Seguro, seguro. Julián, vamos a escuchar un tema que sé que te gusta mucho, que es uno de los últimos, y seguimos charlando con vos, porque la gente también quiere escuchar Los Rancheros. Por supuesto, vamos. Una carretera, una luna plena, y en la radio suena música ligera. Tu recuerdo vuelve loca a mi cabeza, cuando te besaba y eras mi princesa. Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado, para no lastimarme. Cuando cuéntame a ti, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte, y mi vida era un desastre. Era primavera, y pinté la casa, pero vos mirabas hacia otra ventana. Ya no te importaba, ya no te importaba, esta voz en calma, otro amor prendido quemaba en tu alma. ¿Cómo puede ser, si nos amamos tanto, y estás tan lejos y tal vez llorando? Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado, para no lastimarme. Cuando cuéntame a ti, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte, y mi vida era un desastre. Te alejaste de mí, pero no te marchaste, te quedaste a mi lado, para no lastimarme. Cuando cuéntame a ti, cuando cuéntame a ti, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte, y mi vida era un desastre. Cuando cuéntame a ti, era demasiado tarde, él se cansó de esperarte, y mi vida era un desastre. No lastimarme, no lastimarme, una carretera. Bueno, hermoso tema, hermoso tema que seguramente ustedes lo disfrutan mucho, Julián, ¿no? Sí, porque es una de las últimas obras de Los Rancheros, es una carretera del último EP que justamente lleva por título una carretera y la verdad que sí, nos encanta, es una balada clásica de la banda que suena muy bien y la verdad que estamos todavía, tiene olor a nuevo todavía el tema. Está buenísimo, sí, sí, la verdad es espectacular. Julián, agradecerte infinitamente este tiempo, indudablemente para nosotros es muy importante tener números de esta categoría y artistas de este nivel en la radio, así que bueno, lo compartimos, agradecemos a Vanina Alassia que es nuestra productora y que ya había trabajado para que esta nota se hiciera hace un par de meses atrás, después la pandemia nos corrió un poco la fecha. Pero hoy hemos concretado un sueño, hacer una nota con ustedes. Un abrazo grande para todo el grupo de Los Rancheros, por supuesto, para su líder, para Memo y para todo, ¿no? Para toda la gente que trabaja, que son muy queridos por aquí también. Así que bueno, esperemos que pronto nos podamos ver, pero cara a cara, arriba de un escenario. Cómo no, bueno, desde ya muchísimas gracias Mateo, a vos, a todo tu equipo, a Vanina, dejame saludar a todo el resto de Los Rancheros también, a Menos, a Miguelito, a Ricky, a Laurita Guzmán, que es nuestra jefa de prensa, que en esta cuarentena tuvo más trabajo que nunca. Claro, claro. Y bueno, por sobre todo a toda la gente que está del otro lado, a nuestros seguidores y a la gente, a los argentinos, ¿viste? Este, tengamos confianza, tengamos esperanza, pronto vamos a salir, seamos optimistas dentro de esta realidad que nos toca vivir y bueno, ojalá, ojalá como vos decís, muy pronto nos podamos ver cara a cara y darnos un fuerte abrazo y estar tocando para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y con Menos, ¿te ves seguido? Con Menos nos vemos, ahora está justo en medio de una mudanza, está haciendo el campo definitivamente, así que estamos, bueno, estamos en unos días medio, viste, incomunicados, pero sí, sí, tenemos, hablamos siempre y sí, estamos todos, todos comunicados, muchas charlas telefónicas, muchos, muchos grupos WhatsApp, así que estamos todos ahí al pie del cañón y siempre, nada, nosotros somos como una familia. Y sí, y sí, imagínate, tantos años juntos. Sí, sí, así que nos extrañamos también mucho, extrañamos el hecho de, simplemente el hecho de ensayar, mirá lo que te digo, o sea, estar juntos y sonando, así que bueno, ya, ojalá, te repito, pronto se pueda volver y bueno, a la hora de volver esperamos estar a la altura de las circunstancias y bueno, con toda la energía de siempre y renovados, nada, con muchas ganas de verlos. Bueno, seguramente lo más importante siempre queda a través de las actuaciones, acá tengo un mensaje de Yanni que me manda, dice, estuvimos con ellos en Cabrera, en una oportunidad, dice, en general Cabrera, dice, son unos genios, tienen una humildad única. Bueno, creo que eso los hace mucho más grandes. Un abrazo grande, Julián. Un abrazo grande para vos, para todo Hernando y todo a Córdoba. Gracias. Los queremos mucho y bueno, ahí estamos, a disposición para cuando visiten. FM 2000, la radio que siempre está. La salud de los cordobeses es nuestra prioridad. Juan Schiaretti anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID, de 3.500 a 5.000 millones de pesos, y la incorporación de 97 respiradores más, lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia, de 326 que teníamos al iniciar la pandemia, casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio.